¡Prepárate que vas a escuchar el poder del mixeo! Con Music Record Editions ¡Prepárate que vas a escuchar el poder del mixeo! ¡Prepárate que vas a escuchar! ¡Prepárate que vas a escuchar! ¡Prepárate que vas a escuchar el poder del mixeo! ¡Prepárate que vas a escuchar el poder del mixeo! ¡Prepárate que vas a escuchar! 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 Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Yo vengo a ser de Belgue De Belgue, de Belgue El dueño de tu sistema auditivo DJ Juárez DJ Juárez Tomo huele a disco Yo la vi mirándome Anda con la amiguita Yo la vi, somos tres Pégate, tengo lo que tú buscas Es que va a gustar Después que te lo introduzcas Ves, perrea Conche de tu mare Sácala a bailar Dile al DJ que no pare Ves, perrea Conche de tu mare Sácala a bailar Dile al DJ que no pare Sácala a bailar No sea lógico, no sea tímido Andamos bacanos Con la paca andamos nítidos Aunque se ponga bruto Tú sabes que yo lo aniquilo Pero hoy te encuentro Va a cerrar de todo el líquido Quítate la ropa Te pones loca cuando tú te tocas No saberé que sabe tu boca Así que mami, tranquila Tienes tu apagado, tú vacilas Andemos villas y no hacemos fila Que tengo un bellaqueo Le bajamos el llevo Al que nos mire feo Tú eres mi gatita Y yo tu gatito y mi feo Soy el patrón del perreo Pa' las gatas que están solas Que se pongan a mover la cola El dueño de tu sistema auditivo DJ Juárez DJ Juárez Chilin' in the North Bay Needless to say My boys don't play fool Yo beside and you know How the song goes In the back Sippin' purple chongos Don't look for trouble But it always seems upon us Forty grief and panties Sippin' at the seats Right behind us Quick left One blow K-O Hit the road To the next episode In the saga Of a few fellas Oh what the hell I guess I better tell ya It's Friday night I got a brand new kit on I bet the heat For me to get fit on Here's the country Called the pit up L-80 West Back to the hotel At the hotel Folks was doin' pipe work Johnny Z had his hand up on me skirt A lot day in the corner Started to flirt And I knew the witchy saw me Baby I was gonna jump Set for tonight So I shook her to my ride Grabbed my mickey and my brother And I met her outside Who ride roads Dragin' through to be seen Alexis Cole Hunter Turnin' triple gold Z Acid in my bottle So I gotta get some more Put the pedal Turnin' metal back Be the look of dope Cause you know what I mean When I'm feelin' kinda funky A sick honky Straight goin' down Eat money in my sock Jimmy in the glove Layin' in the linders I'm about to make good love Burn rubber Pop the blood Back to the jelly I gotta get some new car Toda la chori choris Anda de pari en pari Moviendo el booty Booty Fumando mari mari Toda la chori choris Andan de pari en pari Moviendo el booty Booty Fumando mari mari Pa papi Ya súbeme en la mini Me pongo muy caliente Si me ves moviendo el booty Booty Pa papi Yo se ven lo que quieres Muchas te lo mueven Y tú quieres esta shorty shorty Se ve que tú tienes la intención De pegarme un culiadón Y si no es en el fiestón No hay pecs Ya miré a tu mujer Y sabes que también Con las marras me prendo Saco lo maniacona Cuando me pega la molly Te pongo más corny Si me grabas para el only No hay quien se resiste Cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural Otra vez se fue de trendy Y la que soporta Y me saluda Algo que muchos han tratado Pero ahora Solo Acquera ha logrado No hay manera de que puedas parar esto Como un corrido Acquera ha regresado Con un nuevo sonido Empezar a hacer feria En manera de un rey Un juego muy avanzado Para un juey Digo mi vida Mi diario la reposo Un par de morros con viejas Pero no esposo Y me puedes hallar en la calle Cualquier tipo Gastando feria con mi equipo Parece que me hice padrote Mis bolsas no estimo Hasta cambié La moda que camino Y piensas que soy falso Pónteme de frente Te pongo estos puños en tus dientes Y no me juzgues a mi mundo Mi mundo es fijo Le acabo de dar feria A las jefas de mis hijos Y aquí estoy elegible Y pa' las mujeres Primero cumplir con mis deberes Como hace palo para Todo lo que haces por mi Todo lo feliz que soy Todo este es plan de amor Como hace palo para Todo lo que haces por mi Todo lo feliz que soy Todo este es plan de amor Cada día es igual Por mi pasillo Nunca llego a mi puerta Sin oír el chiflido De un chavo que me dice Que me está esperando Lo que él debía hacer Es ir y darse un baño Y un aburrido Me detiene otra vez Y yo le finjo interés A cuando de pronto Sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 Y el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tardanuda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Es su lugar Y un viejo me imita Chica ven a verme Y le digo no me caen los viejos Rabos de aridez Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza de verlo Y cuando sale A caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras me conquista El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tardanuda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Es su lugar No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica Y apretadita Mamita, mamita Rica y apretadita Tú eres mi mamita Rica y apretadita Mamita, mamita Rica y apretadita Digo mi mamita Porque eres rica Hace ejercicio Estás apretadita No como las otras Que pierden tu figura Comen y comen Parecen una bola Mientras que tú Te pises a la moda Tus pantalones cortos Y tu minifalda A todos los hombres Mami les encanta Pero soy el único Que a ti te levanta Banta, banda No lo trates, no ¿No trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Tú eres mi astuta Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para Mmm, mmm, mmm ¡Gracias!